¿Qué es la audiencia preliminar en los casos? En tanto en hora como en fecha y fueron suspendidas por esa razón y ya se fijó nuevamente a audiencia preliminar en ambos casos para el 2 de marzo, en el caso que es sobre violación del deber de cuidado de educación y el 9 de marzo que es la causa principal que nosotros le llamamos por el cual ella tiene prisión preventiva. Siete de los hechos que se le atribuye a ella en base a esa imputación que ella tiene en la causa 256 que está a cargo de la unidad especializada de Asunción. Para nosotros desde la defensa técnica de Laura el ensañamiento del estado paraguayo contra Laura pasa más por el lado de que el estado está queriendo realmente deslindarle responsabilidad a los verdaderos responsables con relación a las situaciones que atravesan las menores, la ya fallecida y la que está desaparecida actualmente. Lo que nosotros llamaríamos comúnmente es como se está queriendo lavar las manos tratando de cargar esa responsabilidad sobre la mamá de una de las fallecidas que es Laura en este caso. Y es más, por esa razón inventaron una causa sobre violación del deber de cuidado con ella sin posibilidad de probar absolutamente nada de lo que le atribuyen a ella. Pero el condimento es que esto no solo pasa por decisiones jurídicas sino pasan por decisiones políticas con relación a lo que es la familia Villalba en Paraguay y toda la persecución que se genera en torno a ellos. Y nosotros creemos que el ensañamiento jurídico pasa por decisiones políticas que están sujetos no solamente a la decisión del poder judicial sino a otros poderes de estado que rigen en el Paraguay y a gremios que se mantienen siempre presionando sobre este tema. En la carpeta de investigación fiscal, tanto desde el inicio del acta de imputación hasta con la acusación, hay elementos como testificales, algunas documentales como una agenda particular de ella que se le ha incautado a ella. Pero ningún material audiovisual, fotográfico en donde ellos puedan sostener que realmente ella era parte del grupo porque no existe eso. Más, algunas testificales que son de miembros de la fuerza pública, tanto de la policía como de la fuerza armada que integran la llamada FTC en nuestra zona. Y nosotros como defensa técnica venimos evaluando todo eso y para nosotros hay una orfandad probatoria con las pretensiones que ellos tienen. Recordando por ejemplo que a Laura se le imputa el hecho punible de tentativa de homicidio, pero sin embargo el estado no dice a quién intentó matar ella. Entonces si no existe una persona a quien intenta matar, por supuesto que no se te puede atribuir un hecho punible de tentativa de homicidio. Entonces para nosotros hay una orfandad probatoria, nosotros vamos a pelear de esa posición, de dejar en evidencia de que la causa de Laura más pasa por decisiones políticas que jurídicas. Si no tenés los elementos necesarios para atribuirles hechos punibles muy graves a una persona como los hechos que se le atribuye a ellos, es porque no está sujeto a derecho las actuaciones que está realizando el Poder Judicial con relación a la causa de ella. El Poder Judicial conjuntamente con el Ministerio Público. En nuestro sistema penal las partes de un proceso son la defensa y el Ministerio Público en representación de la ciudadanía. Pero nosotros entendemos demasiado bien que en este caso en particular el Poder Judicial está sometido a las pretensiones del Ministerio Público.